el trino personaje del 2023 editorial del nuevo siglo se erigió para bien o para mal como el escenario principal de los debates y la interacción varios son los puntos que podrían servir de hito de estos 12 meses en colombia aunque bajo esa lupa no dudaríamos en poner el trino de personaje del año comenzando en efecto porque fue durante 2023 cuando el presidente gustavo petro impuso esta cultura que se extendió y construyó en el país tanto por su propia iniciativa como por la rutina que suscitó entre quienes adoptaron el mismo recurso para situarse de contraparte así pues se produjo una avalancha de trino bien para intentar dar fuerza a una por lo general impotente o inaudible posición oficial bien para derivar una oposición en no poca medida amorfa y en lo común apenas reactiva no menos podría decirse que el flujo de trinos también sirvió de insumo para los medios de comunicación incluso a la saga del vaivén fraseo lógico de la política menuda como de apetitoso plato de redes y memes que fueron la constante diaria y corriente que acaso también se consagró de mecanismo informativo al interior de un gobierno en el que el primer mandatario poco comparte personalmente con sus subordinados para bien o para mal entonces los trinos presidenciales hicieron las veces de una ingente actividad gubernamental cuando sin embargo también fue característico que el jefe de estado incumpliera la agenda oficial lo que pese a esta presencia virtual de los trinos llevó al país a preguntarse constantemente dónde estaba el primer mandatario frente a sus sorpresivas y sorprendentes ausencias habituales tanto en la arena nacional como en la internacional porque si al mismo tiempo fue un año de viajes al por mayor cualquiera fuera la más mínima justificación para hacerlo en pocas ocasiones lo más notable ya en el exterior fue su incumplimiento en ciertas eventos previamente acordados con dirigentes mundiales por su parte los trinos también fueron de utilidad a la casa de nariño cuando se necesitó distraer la opinión con anuncios de política pública muchas veces sin piso ni estudio previo y en consecuencia sin desarrollo a la vista aunque por el prurito de crear debates y oleaje mediático o trinos que de otra parte tan sólo actuaron de pantalla frente a grandes decisiones que en vez de una explicación profunda y necesaria fueron cobijadas bajo este sistema expeditivo a la mano y que en no pocas oportunidades apenas sirvieron para salir del paso en lugar de complementarse con ruedas de prensa y superar los interrogantes normales en todo caso hubo días de 20 o más trinos por parte del primer mandatario fue por esta vía que se informó al país de los remesores ministeriales o el rompimiento de la coalición también se tramitaron por esta herramienta desde las grandes polémicas políticas y partidistas pasando por las refriegas derivadas de los grandes escándalos que rodearon al sanedrín y entorno familiar presidencial hasta las discusiones sobre asuntos de alto calado en materia geopolítica como las reacciones a los procesos electorales suramericanos la confusa y cuestionada la postura de la casa de nariño frente al ataque terrorista contra israel y los vaivenes en las relaciones con eeuu desde el punto de vista político una usanza de este estilo posiblemente aparezca en la actualidad y en otros países de instrumento extemporáneo y superado o cuando menos de dispositivo insuficiente por ejemplo varios presidentes cerraron hace tiempo sus cuentas electrónicas desde épocas de barack obama el primero en hacerlo o usan los trinos tan solo para de abre bocas para llamar la atención de un tema que después se explica a profundidad por supuesto personajes poco efectivos y balbuceantes en la explicación y pedagogía de sus políticas como joe biden tienen esta herramienta una alternativa de oro que les permite evadir el fogueo ante periodistas y escudarse en la plataforma electrónica en tanto para otros como donald trump el trino es esencial para su supervivencia política y si bien fue prescrito de la plataforma electrónica por algún tiempo hoy aparece de candidato presidencial principal en eeuu actualmente resulta claro que tal vez sean petro y bukele en el salvador los más adictos al sistema de los trinos en américa latina hicieron de esta plataforma su principal canal comunicacional con todas las ventajas y riesgos que ello conlleva de hecho estos últimos se han potenciado este año a partir de la masificación de las herramientas de inteligencia artificial y su capacidad para generar modelos algorítmicos capaces de viralizar contenidos falsos o imponer artificiosamente tendencias por todo lo anterior el trino es el personaje del año en colombia pese al cambio de dueño de la plataforma su nuevo nombre y las modificaciones en cuanto a su uso y comercialización la hoy red x se erigió para bien o para mal como el escenario principal de los debates y la interacción política económica social e institucional en nuestro país debates ruidosos pero poco profundos con más emocionalismo que capacidad neuronal muy al estilo de lo que el filósofo sigmund baum llamar aceptadamente en su momento la sociedad líquida